Se viene el Día del Amigo y las expertas en belleza de Peatonal Junín piensan en ellos con promociones, con sorteos, con productos. Roxana, como siempre en Peatonal Junín, todas las promociones en este mes tan especial preparamos muchos regalos y novedades para nuestros clientes amigos. Con su ticket de compra van a participar de regalos como ser set de maquillajes, productos gama, una cena para vos y tu mejor amigo, bolsos de viaje, neceser. La gente de Lancome va a estar mimando a sus amigos con maquillaje sin costo para esta ocasión tan especial, para esta semana del Día del Amigo que arrancamos. Todos los amigos que compren los regalos, los obsequios, tanto en productos nacionales como importados participan de estas sorpresas y novedades que preparamos para agasajar en este mes tan especial a nuestros clientes amigos. ¿Solo comprando o hay algún monto mínimo? No, no, no. Con cualquier ticket de compra, completando sus datos, participan de todos estos obsequios que preparamos para nuestros clientes amigos de Peatonal Junín. ¿El sorteo es cuándo? El sorteo es a fin de mes en el programa como siempre y llamamos a los clientes para avisarles a los ganadores. Gracias como siempre. Como siempre, les esperamos hasta la próxima semana en Farmacia Peatonal Junín, Junín y Mendoza.